Chicas, son los ingredientes para esta deliciosa receta de lentejitas naranjas estilo hindú. Vamos a necesitar ajos, condimento gran masala, semillas de comino. Si no tienen semillas de comino, lo pueden reemplazar por el comino regular que venden. Tenemos polvo de curry, una lata de leche de coco sin azúcar, unos tomatitos. Tengo jengibre o kion que ya lo he picado, aquí está. Y esta es la raíz, este es el kion o jengibre como se le conoce. Y por supuesto yo le voy a agregar carnero, ustedes lo pueden hacer sin carne y lo pueden hacer totalmente estilo vegetariano. Y por supuesto tenemos el protagonista del día de hoy que viene a ser nuestras lentejas de color naranja. Y también vamos a necesitar una ramita de culantro. Bien chicas, lo primero que vamos a hacer es, aquí tenemos nuestras lentejas naranja. Ok, y vamos a utilizar una taza. Ok, lo primero que tengo es que he puesto una ollita al fuego con agua hirviendo. Y ya está hirviendo y le voy a agregar mi taza de lentejas naranjas. La voy a dejar que cocine solamente por espacio de 3 minutos. Ok. Ahí están cocinándose, las vamos a dejar solamente 3 minutitos. No le he agregado sal ni nada. Bien chicas, ahorita estoy haciendo un arrocito con coco. Y esta es mi latita, la acabo de abrir. Como pueden ver es blanquita, blanquita, blanquita. Ok. Y vamos a hacer los mismos pasos como cuando hacemos nuestro arroz peruano. Simplemente vamos a poner un poquito de mantequilla. Vamos a freír un poquito de ajo. Ahorita le acabo de echar un poquito de caldo de vegetales. Y en estos momentos voy a pasar a echarle el arroz y la leche de coco. La leche de coco es solamente como media taza y el resto lo cubren con agua. Y lo dejan cocer. Ok. Vamos a hacer ese arrocito delicioso y luego vamos a ir chequeando nuestras deliciosas lentejas. Bien chicas, ahí está la carne dorándose. Así que vamos a pasar a retirarla para pasar a freír la cebolla, el ajo, el pion y las semillas de comino. Chicas, en este mismo aceite ya sacamos la carne. Vamos a poner las semillitas de comino. Ok. Vamos a esperar a que se cueste un poquito, que cueste sus aromas. Unos 30 segunditos. Y luego vamos a pasar a echar lo que viene a ser el gran masala. Es este condimento. Ok. Tiene muchas especias. Se llama gran masala. Bien, ahí vemos que ya está sacando todo su sabor. Así que vamos a echarle como un cuarto de cucharadita de gran masala. Ahí estamos. Y luego vamos a pasar a echarle la cebolla, el pion. Vamos a sacar bien todo esto. Ahí. Que se fría todo muy, muy bien. Vamos a bajar el fuego. Y vamos a hacer que esto se dore. Y ya está. Bien, chicas. Una vez que nuestra cebolla ya agarró un tono marroncito, se caramelizó. Vamos a agregarle el ajo picado. Más o menos unas dos cucharadas de ajito. Ok. Que se fría muy bien. Luego vamos a pasar a condimentar con polvo de curry. Más o menos una cucharadita. Luego vamos a echar palillo. Y luego pasaremos a agregarle el tomate. Bien, chicas. Ahora vamos a pasar a echar las carnes. Ahí. Y vamos a pasar a echar las lentejas. Como pueden ver, son lentejas naranjas. No son alberjitas. Son alberjas. A mí, lentejas. Ok. Vamos a pasar a sacar todo muy bien. Vamos a revolver esto. Y luego lo vamos a cubrir con caldo de pollo o agüita. Ok. Esto tiene que cubrir. Tengo que echarle un poquito más de agua. En este caso, vayan rectificando lo que es sal. Ok. Vayan rectificando lo que es sal. Y vamos a dejarlo cocinar por espacio de 45 minutos. Ok, chicas. Aquí nuestras lentejas se siguen cocinando. Al igual que nuestro carnero. Yo le agregué dos papitas encuadraditos. Que son estas que pueden ver aquí. Así que vamos a dejar que esto siga cocinándose. Por espacio de media hora más. Son 12 y 52. A las 12 y media ya tiene que estar. Bien, chicas. Aquí ya tenemos las lentejas casi, casi listas. Cocinenlas hasta el espesor que ustedes deseen. Yo las voy a cocinar como unos 5 minutitos más. Y lo que voy a hacer es que le voy a agregar un poco de la leche de coco. Más o menos un cuarto de taza. Le va a dar un sabor diferente. Créanme, va a quedar espectacular. Espectacular. Súper, súper delicioso. Bueno, lo dejamos cocinar 5 minutitos más y regresamos. Bien, chicas. Aquí tenemos el arrocito. Se lo acabo de agregar. Está el ajito. El caldo de vegetales. Y la leche de coco, una tacita. Vamos ahora a pasar a agregarle lo que viene a ser la sal. Ya saben, a gusto. Y la vamos a terminar de cubrir con agua. Ahí está. Vamos a mover muy bien. Y esto lo vamos a dejar cocinar con nuestro arroz regular. Bien, chicas. Traje para este lado mi ollita con las lentejas. Yo quisiera que ustedes olieran este platillo. Es súper fácil, súper delicioso. Les juro, les va a encantar. Lo primero que tengo aquí es un arrocito. Yo lo he puesto en este container. Para que se vea un poquito más decorativo. Ahí. Y luego con mi cucharón voy a pasar a poner mis lentejas. Con mucho cuidado. Alrededor de mi plato. Que vaya por todo alrededor del plato. Yo lo voy a pasar a adornar. Voy a limpiar un poquito los bordes. Ahí. Y le voy a echar un poquito de cilantro picadito o culantro. Allí. Unas hojitas. Y se los muestro. Bien, chicas. Así es como quedó nuestro platillo. Se ve súper, súper delicioso. Espero que lo hagan y que les guste. Y bueno, nos vemos hasta otro videíto. Y hagan este platillo. Chao. 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 Ya. Chao. Gracias.